Gracias, el pibe la joyita tiene a La Vega y a Juan Cruz de los Santos, Río, como verdadera joya. Está sacando el balón en el fondo, el jugador Agüero, la recupera River con Alfonso. Viene el paraguayo, la meten cortada para ganar la espalda del lateral de ese sector, el jugador Nicola. Está despejando el elenco de Torque, presiona mucho River, ya Torque se dificulta mucho cruzar la mitad del terreno. Arranca por el costado izquierdo de los Santos, de los Santos a la zurda para aclarar la baja Alfonso. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de River! El Mosquito, apareció Nicolás Sosa, qué efectividad extraordinaria. ¡Qué bárbaro! ¡Qué goleador, mamita! Ya vimos de atrás, casi que en una posición privilegiada. Se llenó la empeina derecho, la pelota quedó en el área del conjunto de Torque y se aclaró el panorama. A ver si se aclara la tarde. Nicolás Sosa, que por otra parte, era la primera pelota que tocaba. Acaban de ingresar al terreno del juego. Y bueno, a veces le erran los entrenadores y a veces le aciertan, ¿eh? Y apareció ese gol. A los 12 minutos del segundo tiempo, gana River 1 a 0. ¡Golazo del Mosquito Sosa! Y tocado por la barita mágica a Nicolás Sosa. Una pelota que venía desde la izquierda. La amortiguó Campos, se la dejó allí servida y de volea. La puso al segundo palo. Lejos de Gurusiaga, gana River. Fue más, ya le arranca el segundo tiempo. Y ya en el primero insinuó. Le faltó efectividad y en Sosa la encontró. Hábitat pasivo, la vida más fácil. La sed es de Sonia y está en la radio. Con el chivo de la tarjeta. Bueno, ataca el conjunto. Penal, penal para el conjunto de Torque. Mirá qué tanto y cuándo. A los 33 minutos del segundo tiempo. Llegó esa jugada que parecía no tener ninguna, ningún peligro. Pero, y sin embargo, el árbitro de la instancia del VAR, yo le he quedado con la duda. Señaló el disco blanco que va a dar el penal a favor de Torque. El cambio se va a hacer, todavía no se hizo. Nos decía, está con el cuarto árbitro, está con el cartel. No va a entrar por ahora la cancha la vega. La pelota en el punto penal. El tiro penal es para Torque. Arco del Jardín Botánico. Pero, gano, no va a hacer el conjunto de River. Puede empatarlo Torque. Gustavo, te escucho. Lo puede empatar Torque por parte de Gorusiaga. Lo cierto es que antes de la mano del futbolista Morales, hay un agarrón. Y eso es lo que reclama Torque. Y que justamente cobra el VAR y le da la posibilidad a Torque del empate. Bien, correcto. Sigue echando luz sobre el tema. Bien, Gustavo. Señores, penal. Que va a tirar el arquero. Esto no me gusta. Señores, pateador. Torque tiene Torque, pero va a tirar Gorusiaga. No quiere decir que no lo vaya a hacer, pero no me gusta. Se va a adelantar Gorusiaga. Señores, está parado a la mitad del arco un especialista. Salvador Hichazo. Algo turbio pasó en el área. Están ofendidos los hinchas de River. A ver si puede detener esta injusticia el arquero. Salvador Hichazo. Se va a adelantar Gorusiaga. Potente zurdazo para mí. Carrera hasta la media. Luna va. Gol. Gol. De Torque. Golazo de Torque. Le rompió el arco. Liza y llanamente. Tiró arriba, al medio. Imposible para el que se le cruzara. Y mire qué hinchazo en esto de los penales se la sabe nunca. Pero en esta no puro de penal. Empató Gorusiaga. Cuando tenemos 34 minutos del segundo tiempo. Esto está uno a uno otra vez como el comienzo. Querido Cabijo. Lo empató el equipo Ciudadano. Y lo empató por el código penal. Que le dio el VAR. Y la posidad Torque de empatar. Gorusiaga lo ajustició con un bombazo al medio del arco. Hichazo. Y pone el empate. Y con un final dramático. De aquí al final del partido. Habitat. Hacemos la vida más fácil. La celeste son y es tal. Es la radio. Con el chibón y el empate. Es la radio del mundial. Chile, a ver. No, no, no. Cuando juega en Peñarón. No. El Coco Conde en el 2007. No. Acá hay un camisazo. Gol. Gol. River. De River. De River. De Borba, creo. Estaba parado casi en la línea de la Gol Line. De reposición cercana. Empujó esa pelota dentro del pórtico. Vino a un centro. Todo el mundo en otra. El tiro libre fue para River. Lo hicieron desde la derecha. Y llegó Brunelli. Llegó el sadero Brunelli para empujarla. Y poner la victoria parcial. Otra vez para el conjunto de River. Apareció Brunelli, señores. Para poner adelante. Por un gol al conjunto de River Plate. Señores, lo estaba sufriendo el hinchado. Había como un sobrevuelo de jugada mal cobrado. Como que lo habían. No quiero usar la palabra fuerte. Pero que lo habían estafado. En ese penal cobrado. A favor del conjunto ciudadano. Pero bueno. Siguió machacando y machacando. Y el zaguero Brunelli. Acaba de anotar. A los 37 minutos. De este segundo tiempo. El segundo gol. Para el enco de River. Que gana 2 a 1. Aquí en el zarón de Clavijo. Y no tuvo ni tiempo de festejar el empate. El equipo ciudadano. Una pelota desde la izquierda. Y Brunelli. Saltando apenas un poco desde el piso. La pone lejos del alcance de Grusiaga. Pone el segundo. Tal vez el tanto de la justicia. Para la hinchada de River. Que protestaba ese penal. Que no vio. Que nadie vio. Y que solamente el VAR. Le dio el código penal al Torque. Gana River. El cierre del partido. Haciendo lo más dramático de aquí al final. Hábitat. Pasimos la vida más fácil. La sed de este son y es tal. En la radio. Pasimos el atamor. En la radio del mundial. Va a continuar el juego.